En una época en la que solo éramos 12 millones de habitantes, no existía internet y el dólar estaba a 4.30. Un hombre llega a la presidencia de su país con el apoyo de la mayoría de los venezolanos. Su proyecto, La Gran Venezuela. Venezuela asume el pleno control de su gran riqueza petrolera. El momento, la mayor bonanza conocida hasta entonces por los venezolanos. Se quintuplicó el ingreso petrolero y el ingreso fiscal de Venezuela. Y Carlos Andrés Pérez quiso aprovechar eso para dar un gran salto. Y los venezolanos lo reciben con los brazos abiertos. Entonces se gastó toda la riqueza que había aumentado súbitamente y encima quedamos endeudados. Recibo una Venezuela hipotecada. Diez años más tarde, ese mismo hombre regresa al poder para conducir a una Venezuela muy diferente. Sí, juro. La economía estaba realmente colapsada. Ahora tendrá que desandar el camino transitado. Y Carlos Andrés comprendió que el país tenía que ser productivo. Se creó una nueva geografía política. Y eso generó mucha resistencia. Deberá enfrentarse a sus oponentes y a su partido por igual. Él menospreció a Acción Democrática. Menospreció a COPE. Menospreció a la Cámara de Diputados. Menospreció al Senado. Del director de Tiempos de Dictadura, nos llega una película reveladora sobre dos momentos que marcaron nuestra historia. El petróleo mueve hoy la historia. Debemos movernos con ella. Manos a la obra. Carlos Andrés Pérez. Dos intentos. Hubiera preferido otra muerte. Muy pronto.